Yo creo que es indiferente, tenemos que tener en cuenta sobre todo una discapacidad como son mis muletas, no afectan en nada el normal desarrollo de un cargo a la vicepresidencia, de un ministerio. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de Franklin Roosevelt, fue presidente de Estados Unidos, superó la peor crisis económica de la gran depresión de los años 30, desde una silla de ruedas lideró la estrategia para ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que esto no tiene nada que ver con el desempeño.